Vamos a seguir leyendo. Este tipo, ese tipo, Raúl, era socio del Mayo Zambada. Pero todo eso va a salir, espérense tantito, todo eso va a salir. En otras palabras, Pliego compró y me visió con dinero del cártel de Sinaloa. ¿Qué hubo? Pero todo esto va a salir. Pues ya lo acaban de agarrar, ya no tardan en cantar como canario del señor. Porque pues ahí se va a ir contra, pues contra a todos, porque lo traicionaron. Entonces se va a poner bueno. No se vayan de vacaciones, se va a poner bueno. Pues bueno, Ricardo Salinas debe pagar con cárcel todos sus crímenes. Y aquí está la información, digo, ¿para qué uno se anda haciendo? Aquí está, ¿no? Miren, aquí lo vemos en la jornada. Aquí dice, Raúl Salinas reclama 29 millones de dólares a Salinas Pliego. Los mismos 29 que le prestó, que venían del cártel, para comprar Imevisión en aquel entonces TV Azteca. Pero pues que se acuerde el señor, ¿no? Entonces, pues Blanca... Salinas Pliego, 25, 26 millones de dólares de préstamo o de inversión. ¿Qué fue aquello? ¿Fue un préstamo o fue una inversión para comprar televisión? Para ser preciso. Sí. 29,790. 29 millones 600 mil dólares de 1993. Sí. Préstamos, inversiones, ¿qué era eso, ingeniero? Sí, yo le di precisamente un crédito por ese momento. Un crédito. Era un crédito para una inversión, nada más. ¿Por qué ocultarlo? ¿Por qué negarlo? Se negaba, se decía, tiene que aparecer la prensa. No creo que se haya ocultado. Se supo desde el primer momento. Lo supieron ustedes, públicamente se supo, si no mal recuerdo, en 95, 96. Y reitero, si no mal recuerdo. Ah, bueno, desde luego. Desde luego, todos los hombres de negocios hacen sus negocios de materia privada. Pues son negocios privados. Ahora, le pregunto. Bueno, usted habla de que había sido un financiamiento para que el señor comprara el canal. Me imagino que ese dinero se lo tuvo que haber pagado. ¿Ya se lo pagó? No, no me lo pagó, Ciro. No. Debe ser ya una barbaridad de dinero si se aplican intereses. Espero. Algún día, sí. Pues bueno, entonces, pues la historia se cuenta sola. Familia del Charro Político, Juncal Lox. Y espérense, porque no tarda en salir salpicado el Salinas. Entonces, yo diría que en lugar de gastar dinero en abogados para perseguir a los youtubers, pues que vaya haciendo su defensa, porque no tarda en salir salpicado después del arresto del Mayo Zambada allá en Estados Unidos. Y es que se la viven de mentiras en mentiras. Digo, esta señora que fue a tomar el INE, ¿no? Para evitar que se convierta en Venezuela. Ya ni la friegan. ¿Cómo lucran con el dolor de nuestros hermanos de Venezuela? ¿No? Este, bola de insensible. Vamos a escucharla. Sí, venimos a hacer un llamado a los consejeros del INE para que impidan que México se convierta en una Venezuela. Para que hagan una interpretación del espíritu constitucional, no solamente a partir de una interpretación técnica, sino a la luz de todo lo que está sucediendo en México. Sabemos que existe el riesgo de que México se convierta en una autocracia. Todas las señales nos están diciendo que el partido en el poder busca llevar a México a un país sin división de poderes, sin un poder judicial, sin órganos autónomos e incluso sin un INE. De la sobrerepresentación ilegal que el INE y el Tribunal Electoral pueda llegar a darle al partido en el poder, depende el futuro de la democracia en el país. Depende de que México se convierta en una especie de dictadura donde no haya controles constitucionales, no haya libertad de expresión, no haya libertad política. Queremos que los consejeros y los magistrados del tribunal lean todo lo que está sucediendo en el país desde hace cinco años y medio para que a partir de ello y, por supuesto, a partir de una interpretación integral de la Constitución, tomen una decisión en la distribución del poder. A los consejeros que muy amablemente nos escucharon y nos abrieron las puertas, venimos a pedirles no permitan que desde el poder se mate la democracia. Y en eso estamos los consejeros. Pues ahí está la señora, ¿no? No entienden que no entienden, la verdad, que da lástima familia del charro político Juncal Blocks. Y bueno, pues en medio de todo esto, nuevamente otra televisora, ¿no? Intentando decir que el presidente no apoyó a nuestros deportistas o no está apoyando la cuarta transformación a nuestros deportistas allá en París y así los deportistas defienden al presidente y el respaldo que les ha dado el gobierno. Qué mal se ven de veras, qué mal se ven. Pero qué bueno por los deportistas que ponen en alto nuestro país y defienden la cuarta transformación porque sí, sí se les ha apoyado. Vamos a escuchar. A ver, Piscata, una pregunta. Piscata, tú tienes un panorama diferente al del común de nuestros atletas porque eres binacional, porque has tenido también una vida y teniendo otra cultura deportiva. ¿Qué es lo mejor que has encontrado de representar a México? ¿Y qué son las áreas de oportunidad? Porque también se vale que digan, me gustaría que tuviéramos esta instalación, que tuviéramos este apoyo en el sentido positivo y en el sentido propositivo. ¿Qué me dirías? La verdad, yo no, o sea, muy pocos fallos para el judo. Yo no puedo hablar por todos los deportes porque solo puedo hablar por el judo. Pero la verdad, siento que el judo de México tiene mucho talento. Si no, yo he estado viviendo y entrenando en México desde finales de 2020, creo. Y, pues, todo el trabajo que estoy haciendo es ahí en Conade, en Villastralpa. Entonces, para mí ha sido el mejor lugar que puedo estar para mejorar. Creo que lo que me encanta de los mexicanos es esa alegría que tienen, que me, como dijo antes, de Clarice y del Kosovo, siento que los europeos están muy serios todo el tiempo. Y esa presión sienten. Y yo dije, no, pues aquí vengo a disfrutar. Como mis compañeros me dijeron, tú tranquila, tú disfrutas. Estás peleando muy bien y te dan ese... No sentí presión, ¿sabes? Sentí que pude disfrutar mi momento. Y siento que eso es algo que me ha aprendido de México. Que disfrutan. Que dicen, ¿sabes? Si es una vida, pues disfrútalo. Bueno, pues ahí está la declaración, ¿no? Quisieron que nuestro campeón, ¿no? Quedó, ganó la medalla de plata. Aquí lo estamos viendo. La compañera, bueno, pues, hablaba más de la Conade de México. Y dijo, no, la verdad que me han recibido a todo dar. Todo estuvo muy fregón. Muchas felicidades. Y me gusta la Vibra de México porque, pues, nos invita no solamente a esforzarnos, pero a disfrutar, ¿no? Entonces, pues, quedaron otra vez como tarugos en la televisión porque sí ha apoyado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues, bueno, familia, no olviden compartir este video, regalarnos ese poderoso like. Adiós a Javier La Torre. Va abajo y abajo y abajo. Ya perdió el 58% de su audiencia. Y, bueno, pues, ya eso tiene de malas a Ricardo Salinas Pliego. A mí no me gusta decir el tío Richie porque no, yo no tengo tíos delincuentes. Entonces, al señor ese usurero. Yo soy Juncal Solano y nos vemos hasta la próxima. Adiós.